Pilotar, pero sin piloto, el hangar de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universitat Politècnica de València ha acogido una exhibición de vuelo de drones. En ella, expertos y titulados por la UPV han demostrado que un dron es algo más que un simple juguete. Hay dos tipos de drones. Nosotros los clasificamos normalmente en drones de ala fija o multirrotores. Los drones de ala fija en realidad es un avión, pero en pequeñito. Generalmente es en pequeñito. Puede ser también un avión de un tamaño más parecido a los aviones de pasajeros. Pero en realidad es un avión que está controlado por control remoto. Entonces ese control remoto lo que hace es que tenga una serie de ventajas. Por ejemplo, hay una reducción de peso, hay una posibilidad de hacer trabajos en sitios en los que antes no había, desde el punto de vista de la seguridad. Hay una serie de trabajos que se adaptan mejor. Para lo que ha sido más conocido hasta ahora, lo que se ha conocido más son los multirrotores. Los multirrotores lo mínimo serían cuatro motores, cuatro hélices y un sensor de bajo. Al ser un aparato bastante sencillo, nos permite tener cámaras o sensores del tipo que sean bastante ligeros y con eso ya empezar a hacer trabajos. Se caracterizan por una amplia variedad de formas, tamaños y configuraciones. Detectar incendios o vigilar los cultivos son algunas de las finalidades de su utilización. Su auge en el mercado ha sido tan notable que el número de empresas que han emergido en este ámbito ha aumentado considerablemente en los últimos años. Hay muchísimas aplicaciones ahora mismo a nivel profesional, a nivel de ingeniería. Hay muchas ingenierías que los están utilizando. En realidad lo que estamos haciendo es poner un sensor en el aire. Ese sensor puede ser simplemente una cámara, puede ser un sensor infrarrojo, puede ser una cámara multiespectral. Entonces, dependiendo del tipo de ingeniería que queramos hacer, tiene una aplicación o tiene otra. Usar tabletas o móviles para manejar estas aeronaves son las últimas novedades presentadas durante la exhibición de drones que ha organizado el Centro de Formación Permanente y el Diploma en Pilotaje de Sistemas de Aeronaves tripulados por control remoto que se imparte desde la UPV.